Buenas noches, saludos, gracias No le llames amor, amor, amor Tú que vas a saber lo que es amar Si solo buscas jugar Tus besos no son de verdad No le llames amor, amor, amor Esa parte en ti nunca existió Amor es cuando es de dos Yo me entregué pero tú no Las cosas tan como son Tú confundiste el amor con sexo Tú confundiste el amor con sexo Y yo, el sexo con amor